Oh, inmortales, el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido, derrotas cadenas Veden trono a la noble igualdad Ya a su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Sean eternos los laureles Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria Vivamos Oh, juremos con gloria morir 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 Oh, jure姚 Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Abdul Ana de Bán